chicos antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que youtube ha cambiado una serie de cosas así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún video tanto de smite, counter, world throughs que haga de cualquier juego chicos primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí donde tendréis que clicar recibir todas las notificaciones de este canal y guardar una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay, disfrutadlo chavales ha habido un problemilla con las grabaciones de player non's battleground que es lo que vais a tener a continuación, no vais a tener una partida entera porque no sé por qué el juego se laguea se empieza a laguear cuando lleva un rato grabando, no entiendo muy bien por qué no se laguea el juego, se laguea lo que es el programa de grabación y pues no puede ser así más que nada porque es bastante... a mi no me gustaría ver un gameplay así así que voy a cortar los clips que me he sacado que están graciosos, que están bien los voy a poner aquí intentando poner las partes que mejor se vean, osea van a haber muchos cortes pero bueno esto lleva más trabajo que lo que pone el gameplay entero así que por favor no olvidéis dejar vuestro like y os dejo aquí con el gameplay vale chicos ya estamos encima de... del avión en concreto, así que vamos a darle caña, vamos a darle caña la verdad que le tenía muchas ganas a este juego eh, a ver por donde entramos, aquí georgopol, vale pues vamos a georgopol, bueno da igual, luego miramos, vamos a ver si encontramos armas chicos, este juego va de coger armas y mochilas y vamos una mochila nivel 2, ahí empezamos bien, empezamos bien, empezamos fuerte vale, car, car, una car, perfecto, mochila nivel 2 me escondo, me escondo, no te preocupes mira que lancha más molona eh, me he encontrado venga que la voy a... estrellar aquí, ahí estamos hostia, vale, hay daño, esto no lo sabía yo eh, hay daño, hay daño, hace daño me están disparando a mi también 3 chicos aquí 3 ok me asustamos también yo con matar a uno de estos que hay por aquí, yo ya me contento eh esto, está bien que algunos gris, que los gris lo entiendan porque hay veces que no se puede y no se puede tío se está restringiendo la zona y estoy fuera de la zona debería de pirarme eh debería de dejar de lootear aquí y irme irme, cuanto antes vamos a coger el coche, vamos a llegar a la zona conducir Dacia vamos a llegar a la zona rápido intentando evitar a los inútiles que me estaban disparando vamos a parar el coche por aquí, vamos a investigar esto lo han looteado ya pasa que han cerrado la puerta están aquí eh ¿dónde están tío? están, están muy cerca estoy fastidiadete eh a ver nos van a, nos van a reventar eh con esta vida vamos a intentar curarnos pero con esta vida nos van a reventar básicamente hostia, están cayendo pepinacos aquí eh he dejado fuera de combate a uno eh hay uno aquí, hay uno aquí he dejado a otro fuera de combate me he hecho a tres me he hecho a los tres cof que están tirando pepinacos aquí Gracias.